Nueva Alianza y el Partido Popular Chiapaneco son los dos institutos políticos locales que perdieron su registro al no haber obtenido al menos el 3% de la votación válida en las elecciones pasadas del 6 de junio. Esto fue aprobado hoy por el Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, el IEPC, sesión en la que también se aprobó la pérdida de acreditación de los partidos políticos nacionales Movimiento Ciudadano, Fuerza por México y el PRD, también por el mismo factor de no alcanzar el 3% de la votación. Lamento profundamente que el día de hoy estemos conociendo este acuerdo, partidos políticos que no alcanzaron el umbral de votos necesarios que esté establecido en la Constitución, en las leyes para mantener su registro. Quiero mandar un mensaje a estos ciudadanos y estas ciudadanas que integran estos institutos políticos para que no se desanimen, para que sigan creyendo en la democracia, en las instituciones, en la importancia de su participación para fortalecerlas. Seguramente habrán otros escenarios de oportunidad para que puedan seguir contribuyendo a la democracia del Estado de Chiapas. No obstante, hubo inconformidad de parte de la representación del Partido Popular Chiapaneco, quien argumentó que ante la probabilidad de elecciones extraordinarias en municipios donde se instalaron consejos municipales, pudiera haber más votos para los partidos que se están eliminando. Ante ello, el presidente del IEPC, Osvaldo Chacón, indicó que de parte del Congreso del Estado ya hubo determinación y, por tanto, no hay violación al principio de equidad. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.